María, ¿qué estamos viendo en la Galería 4? Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es la entrada a toda la Galería 4. Toda esta parte de aquí sería la zona del vestíbulo, que le llamamos la Galería 4, y a partir de ahí entraríamos en el sector 4.1, que sería el primero que se va a excavar el año que viene, que estaría justo detrás de ese muro de derrumbe que teníamos ahí, que ahora ya lo hemos quitado, y hemos permitido el acceso un poco más cómodo a la Galería 4. ¿Esto se veía al inicio de la campaña? No, esto todo estaba colmatado de tierra, y al quitar un poco toda la tierra de relleno nos encontramos ese derrumbe que te comentaba, y ahora, pues a lo largo de estos días lo hemos ido documentando, lo hemos ido sacando, y nada, pues ahora mismo vemos toda la Galería 4 en extensión. ¿Y qué es lo que hay dentro de la Galería 4? Pues bueno, una sorpresa, todavía no lo sabemos exactamente, pero vamos, desde ya todo lo que es la superficie es una galería que está virgen, intacta completamente, y desde el principio, desde el primer vistazo, se observan ya estructuras funerarias. Así que, bueno, pues encantados.